Bien, esta es la programación de la fecha 3 entonces, que se va a jugar de los 5 compromisos. 4 el jueves, 12 de noviembre, y 1 se va a dar, el de nuestra selección, este viernes, sobre las 9.15. Pasamos a revisar rápidamente lo que será la jornada 3 entonces. A las 3 de la tarde, Bolivia va a recibir a Venezuela. Esto irá por Canal 714. A las 4 de la tarde, en CMD y en CMD HD juegan Ecuador y Uruguay. 6 con 30, del también jueves, 12 de noviembre, por Canal 714, Chile-Colombia. 7 de la noche, partidazo, por CMD y CMD HD van a jugar Argentina y Brasil. Y ya el día viernes, el único compromiso del viernes, 9 con 15 en el Estadio Nacional de Lima, por CMD y CMD HD, Perú, Paraguay.